Que te duela, que te duela, que te duela Que te duela, que te duela, que te duela Que te duela, que te duela, que te duela Que te duela, que te duela, que te duela Tú te aprovechaste de mi amor como un ladrón Y me abandonaste tras romper mi corazón Pero ahora tengo a alguien que me quiere bien Si te duele verme tan feliz perdóname Me tuviste que perder para saber lo que vale una mujer Que te duela, que te duela, que te duela Que me abrazan otros brazos y te duela Con las cosas del amor nunca se juega Y me alegro que te duela, que te duela Que te duela, que te duela, que te duela Que me abrazan otros brazos y te duela Con las cosas del amor nunca se juega Y me alegro que te duela, que te duela Tú nunca supiste valorar cuánto te amé Y ahora que estás solo de verdad quieres volver Pero el tiempo ponía cada quien en su lugar Y yo resentida, me volví a enamor Me tuviste que perder para saber lo que vale una mujer Que te duela, que te duela, que te duela Que me abrazan otros brazos y te duela Con las cosas del amor nunca se juega Y me alegro que te duela, que te duela Que te duela, que te duela, que te duela Que me abrazan otros brazos y te duela Con las cosas del amor nunca se juega Y me alegro que te duela, que te duela, que te duela Que te duela, que te duela, que te duela Que me abrazan otros brazos y te duela Con las cosas del amor nunca se juega Y me alegro que te duela, que te duela Que te duela, que te duela, que te duela Que me abrazan otros brazos y te duela Con las cosas del amor nunca se juega Y me alegro que te duela, que te duela Que te duela, que te duela